Tempratura caliente, levantarte el cargo Me guía, me puse mucho mejor En vez de pedir un beso, le dije a mami Súbelo, súbelo, paja, muévelo, muévelo Súbelo, súbelo, paja, muévelo, muévelo Súbelo, paja, muévelo, paja, muévelo El acento era cubano, pero esa lechera Somos unico, pero con la culacera Que llegamos a la palma, hace buena carretera Dijo que no era casada, el nado para la que era Si no me camamos, en mi cama, no quería dar No me puse, me llame, no me llame No me puse, me sin pensar No me puse, no me puse, no me puse Díganle a tus amigos, si yo llevo Rapa, padre, y hubo, padre Me gusta tirar la levanta de sus manos Ahora, súbelo, súbelo, paja, muévelo, paja, muévelo Súbelo, súbelo, paja, muévelo Dijo que no, súbelo, paja, muévelo El no me puse, el no me puse, el no me puse Díganle a tus amigos, si yo llevo un Rapa, padre Y hubo, padre, este yo en tu padre Me gusta tirar la levanta de sus manos Aboca, súbelo, súbelo, paja, muévelo Paja, muévelo, 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 paja, muévelo